Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que están presentes acá en las redes sociales. Les damos la cordial bienvenida a este ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y su compañía Teatro del Silencio. Este ciclo está organizado por la Municipalidad de Renca, el Parque Cultural de Valparaíso, Centro Cultural Matucana 100, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y colaboran en este ciclo la Municipalidad de San Joaquín, Municipalidad del Bosque, Municipalidad de La Granja, Municipalidad de La Pintana, Municipalidad de Villarrica, Anfiteatro de Bellas Artes, Teatro Ictus, Balmaceda Arte Joven, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el norte de Chile el Festival Identidades de Tantofagasta, Teatro Regional del Vido Vido en Concepción y el Festival de Artes Cielos del Infinito desde la región de Magallanes y la Antártica chilena. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada y a dueña de casa en este primer ciclo, a la directora Nélida Pozo, directora del Parque Cultural de Valparaíso. Directora, ¿cómo está? Hola, Galo, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos. A Pilar Romero, gestora cultural. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buena tarde. A Claudia Verdejo, actriz y actorista del Teatro del Silencio. Agustín Letelier, desde Europa también, actor, director de teatro, ex miembro fundador del Teatro del Silencio. Muchos abrazos a la distancia y a la cercanía. Juan Cristóbal Soto, actor, profesor de teatro y también ex integrante fundador también del Teatro del Silencio. Muchas gracias por la invitación y sí, emocionante aquí el reencuentro. Y al culpable de todo esto, al director Mauricio Celedón Bañados, actor, docente y director de teatro. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien y muy emocionante con todos ustedes, realmente, en este momento histórico, que en el fondo es historia total, la que hemos visto, es una historia del año 88, que surge con una de las segundas, la segunda venida a Chile, después de siete años de trabajo en Europa con diferentes maestros. Y esto nace con un taller que se hizo, un primer taller que se hace en Santiago, hablo de este año 88, en el Instituto Francés, Chilean-Francés. Y ahí, del Chilean-Francés viene Juan Cristóbal, tú hiciste ese taller, Jessica Walker, que la vimos, que estaba en rojo, que en este momento estaba en Barcelona y tiene una escuela en Barcelona, una escuela de arte gestual. Felipe Joffre, también, el que estaba en el taller. Y esta es la primera parte de la presentación. Y no sé si, Galo, yo, en todo caso, estoy muy emocionado de sentir y de constatar, en el fondo, de que el Teatro del Silencio nace en Valparaíso, con la ayuda de Pilar, en ese momento, que fue un pilar grande para nosotros, con mucha fuerza, y también con el entusiasmo de gente que estábamos conociéndonos recién. Es decir, que éramos realmente... Nos conocíamos así, nos habíamos visto, hicimos un taller de muy poco tiempo, y luego tuvimos la suerte de hacer esta presentación pública por dos motivos. Creo que fue uno porque era la fiesta de Navidad, que la organizó Enrique Moro, porque en ese momento era el director del Centro Cultural de Valparaíso, y también estaba con él, perdónenme que tomo un tropeo, Rodrigo González. Y Enrique Moro, que le doy un abrazo hacia el cielo, porque nos dejó hace muy poco tiempo. El Teatro del Silencio queda la constancia de que nace, porque este es la primera, yo diría, el engendro del Teatro del Silencio en Valparaíso, y que sin ser porteño como Claudia y Agustín, Pilar... Tú no eres porteña, eres porteña, Pilar, ¿no? No, tampoco es porteña, Pilar. No, son dos porteños y luego también, Nelida tú eres porteña, ¿no es cierto? Estoy de otro puerto, del puerto de Iquique. Pero yo estaba adoptada en Valparaíso ya hace muchos años, hace 30 años. Mauricio, una consulta, antes de empezar con Gargantúa, que es el espectáculo que nos combina en este primer ciclo, espectáculo creado en el año 1988, como decías tú, ya había hecho un trabajo en Valparaíso, que también lo había hecho con tu hermano, Pedro C. León, también y con Claire Joanet, y también venías desde Toulouse, más o menos, pero venías haciendo un poco de performance, intervenciones. ¿Qué te lleva allá en este 1988 a decir, ya bueno, hagamos un espectáculo como tal? ¿Qué sé? Mira, yo estaba como ahora está Agustín, estaba con el Teatro del Sol, y luego de un tiempo largo, después de haber estudiado con Marzó, con Lecruz, etc., pasé por el Teatro del Sol, y el Teatro del Sol te deja paralizado durante mucho tiempo. Y al primer respiro volvimos a Chile, y en ese momento mi hermano había entrado al Teatro del Sol también. Pedro también estuvo conmigo en una época cuando estábamos haciendo Norondón Cianuc, el rey de Camboya, terminamos la gira, y fuimos la primera vez en el año 87. Y en el 87 Pedro tenía amigos en Toulouse, y en Toulouse se fueron a vivir a Valparaíso, hicieron un bar en la calle Ecuador, que se llamaba el... Y estaba en los de Virgila, el agua ardiente. Y ahí empezó todo, una primera vez, y eso fue para mí una... Hicimos barrer, barrer, hasta barrerlos, que fue como una especie de happening, mucho menos estructurado que esto, y ya al segundo descanso que tuvimos en el Soleil, volvimos inmediatamente para hacer estos dos talleres, uno en Santiago, y luego en Valparaíso, y en Valparaíso solamente hicimos esta obra Gargantúa, que por supuesto era una obra de Navidad, pero que estaba completamente... tenía una transposición para poder hablar del momento político que había en nuestro país, sin que se sintiera tan fuerte, pero que de todas maneras estuviera presente en esos momentos y la historia en que estábamos viviendo. O sea, así fue cómo empezó esto. Ahora, ¿cómo se armó esto? Tenemos que decirlo entre todos, porque en el fondo, yo creo que hubo una columna vertebral, y de esa columna vertebral, yo me acuerdo, Agustín venía de hacer un Jesucristo, se había encerrado en la montaña, y había así, y había así una María, que también andaban también por las dunas de... Así que quizás todo eso influyó mucho para que esto tuviera esa temática entre la asunción, porque se toma la asunción del nacimiento de Cristo, con Gargantúa, que se come todo, que realmente es un niño que nace por la oreja de su madre, Gargantúa, y que se come todo, y que la madre, por supuesto, es Pilar, al principio, esa madre que tiene un vientre tan grande que hace sacar esta guagua gigante, aquí es Felipe, y de esta guagua gigante empezamos a contar lo que ustedes acaban de ver en estos momentos, y que es una historia bastante surrealista, es decir, yo no sé si el público lo entendía, ni si nosotros mismos la podíamos entender, yo creo que la entendí, pero que sí, como buena arte gestual, y habiendo tenido la oportunidad, y con esto termino estas palabras para luego ir a verla, realmente, se van a dar cuenta, lo pudimos hacer gracias a que Pilar nos consiguió un colegio, ¿cómo era el colegio? ¿cómo se llamaba el colegio Pilar? Lo que pasa es que dentro del grupo de porteños y porteñas de este taller, éramos un grupo de profesores y de profesoras, que habíamos hecho unos talleres de teatro en el año y estaban busquillas, busquillas, y fuimos a un casting, me acuerdo, en el Centro Cultural de Valparaíso donde moro, en el Teatro Victoria, la Tertulia, y y ahí teníamos el problema que teníamos que llegar a, o sea, que teníamos que trabajar nosotros, pero estábamos sin alumnos, entonces se nos ocurrió la brillante idea de decirle al director del colegio, porque éramos como seis o siete, era un grupazo el que estaba haciendo el taller, entonces se quedaba así sin el pueblo, Mauricio. Y nos, y hablamos con el director y le dijimos que en realidad estábamos dentro de este taller que para nosotros era importante, además hay que recordar que había que estaban, había ganado el el sí, el no había sido en noviembre, en octubre, entonces que venían era, bueno, el el ambiente era era bastante extraño, mucho festivo y novedoso y lo más importante, ¿no? Yo creo que era esto que tampoco vivíamos en Palpatraíso porque el el teatro de la Chile ya no estaba, estaba, trabajaba el Citeria, Miriam Equinosa, pero estas intervenciones callejeras no, como que no la habíamos visto mucho en Palpatraíso, entonces era interesante, ¿no? Y el director del colegio así lo pensó también, así que nos propuso que ocupáramos el patio del colegio, así que el patio con costillería, con 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 sala de estuario, y los niños ya habían salido, así que tuvimos la posibilidad, ¿no?, de ocupar todo el colegio. Bueno, les parece que vamos a ver este video, Gargantúa, desde el año 1988, postrimerías de la dictadura militar, y veamos qué pasaba en esa época, ¿les parece? Así que vamos, cordialmente bienvenidos a ver Gargantúa en este ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y el Teatro del Silencio. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Tiras algo? ¡Gracias! La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara ¡Gracias! 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 ¡Está cansada! ¡Z! ¡Gracias! 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 Ahí estamos de vuelta Bueno, lo que estábamos viendo era la obra de teatro de Gargantúa Eso es lo que acabamos de ver, este registro histórico de una de las primeras obras de Mauricio Celedón antes que se conformara la compañía Teatro del Silencio Me gustaría preguntarle a aquellos que fueron sujetos de la historia, como decía un profesor mío a Juan Cristóbal, Claudia, Claudia en especial, como actriz oriunda de Valparaíso y bueno, ¿qué sentiste tú? ¿Cómo llegaste a este taller y cómo influyó en ti este taller? y la presentación también de este Gargantúa Y nosotros llegamos a este taller por un anuncio que publicó Moro en el Centro Cultural Victoria No, Teatro Victoria se llamaba Entonces este anuncio decía que se iba a montar un espectáculo durante una semana o mismo decía la fecha, desde el 26 de diciembre hasta el 30 de diciembre y eso fue lo primero que me llamó la atención de ver cómo, lo primero que pensé, cómo se va a hacer una obra en cinco días porque el afiche era bien claro, era de tal día a tal día como una presentación y eso fue el primer impulso de querer participar en este taller y como trabajaba con Agustín en este centro cultural entonces era como nuestra casa y después, bueno, la presentación del Gargantúa fue muy, todo el tiempo esos cinco días fueron muy importantes en la creación porque fue ver realmente cómo se hacía un espectáculo eso fue algo totalmente maravilloso que hasta el día de hoy puedo decir, tengo la dicha de poder seguir viéndolo cómo en cinco días o como en diez días o como en tres meses Mauricio puede crear un espectáculo me marcó mucho hasta el día de hoy yo creo que fue la luz que empezó a iluminar este camino en el que estoy y para Juan Cristóbal, Juan Cristóbal Soto también claro, tú que ya venías de un taller anterior y con estudios universitarios también, ¿eh? pero ¿qué significó esto? yo había trabajado en la pantomima con la Apache Torre Blanca y cosas más solitarias también y con Jessica Walker justamente vimos también una papel por ahí que se yo y como se corría mucho la voz que hay un taller que venía de Francia a hacer un taller lo que me impresionó a mí primero fue, bueno, como pasa siempre en estas cosas que empezamos yo creo como ochenta terminamos, si no me equivoco veinte, quince eso me llamó la atención segundo, me encontré con un rigor y un trabajo muy fuerte, muy potente, muy técnico que a mí me impresionó mucho porque era un taller de cinco horas, seis horas, Mauricio si no me equivoco todos los días, lunes a domingo y lo que más me llamó la atención que era gratis entonces de lo que fuimos quedando después un día, me acuerdo, en la Plaza Brasil Mauricio me dice oye, quiero hacer un espectáculo en Valparaíso te sumas y te quebró al tiro inmediatamente y quisiera agregar la cosa porteña porque los que llegamos los que vieron el video ahí cómo se hacía bueno, es un trabajo absolutamente que lo hacíamos nosotros mismos todos y los santiaguinos alojábamos en casas de porteños así de los compañeros de trabajo y eso fue también muy bonito muy bonito porque compartíamos con ellos vivíamos, nos abrieron su casa y entre todos hicimos esto y fue una preciosa aventura muy bonita y como decía Claudia que claro yo pensaba cinco días a hacer un espectáculo tenía mis dudas pero salió de la pero más bien y no fue una experiencia muy muy bonita así que se lo agradezco a Mauricio que me introdujo en todo este esta vivencia del arte gestual eso bueno y cuando estaba hablando con Pilar y Pilar cómo fue este el tema que nos estabas contando recién el tema del colegio bueno recibir a todo a este gran grupo de gente sobre todo del Santiago cómo fue esa relación y en términos de producción también porque como dicen ustedes fue todo ahí auto-gestionado para mí el Cantúa fue mi debut y despedida en la actuación pues luego bueno Mauricio se fue y y yo quedé embarazada entonces cuando él volvió yo ya ya no ya no nada había cambiado el rumbo había girado mi vida se había ido se había ido por otro camino pero pero seguí en el lado de la producción entonces siempre ha sido un honor ¿no? siempre ha sido un agrado brindar todas las posibilidades para que el Teatro del Silencio pueda gozar pueda hacernos gozar ¿no? de su o sea todo el mundo recuerda a Rambó en la Santa María Nanaki en el Seminario de San Rafael bueno suma y sigue yo creo que efectivamente el Teatro del Silencio nace y siempre lo dije nace en hora el ¿cómo se llamaba el el segundo? no me acuerdo ahora ocho ahora el segundo no transfusión 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 no perdón está acá está acá esto ¿te acuerdas? claro porque transfusión fue realizada en Santiago ¿no? claro que eso fue como el Teatro del Silencio tengo la impresión ¿no? oficialmente sí entonces yo siempre decía oye no pues si el Teatro del Silencio nace por el carácter con Gargantú hay algunos que discutimos pero bueno pero así es que imagínate súper orgullosa de haber de haber estado en esta parte de la historia en esta parte tan importante porque fue el comienzo ¿no? la génesis de esta gran compañía que nos ha deslumbrado durante treinta y tantos años bueno se nos sumó ahora Agustín que está desde Suiza en las montañas por eso simplemente se le va la señal bueno ¿qué te pareció a ti Agustín? ¿cómo te impactó este Gargantú en tu inicio de la actuación? bueno antes que nada darle nuevamente las gracias por la invitación y decirle que estoy así ahora en presente muy emocionado de ver esas imágenes porque son son recuerdos entrañables y es el inicio de efectivamente como ya se dijo el teatro del silencio el génesis y quién iba a imaginar que a partir de ese encuentro íbamos a después tener un un camino de teatro y de amistad muy grande también y que finalmente bueno si estamos en Europa la Claudia y yo es porque partimos con el teatro del silencio ahí en Valparaíso entonces una cosa bastante impactante y que nos marcó la vida entera en realidad si teatralmente y de manera personal también yo creo que el trabajo que que hace Mauricio para muchas personas ha sido no solamente un trabajo de teatro como un trabajo cualquiera sino que más allá es una experiencia humana bastante fuerte en la época en que se hizo también además lo que decía Pilar prácticamente yo diría que en Chile no se veía teatro de calle ese tipo de teatro digamos teatro teatro había representaciones por aquí por allá pero un teatro que ahí estaba en pañales digamos como gargantúa estaba prácticamente era desconocido en Valparaíso y bueno ahí está la prueba de que que tuvimos la oportunidad de nosotros partir con con esa historia que no ha terminado digamos bueno hay mucho más que decir pero espero que los demás puedan participar también ahora les vamos a pedir ahora vamos a ver este video de un minuto y tanto segundo donde nos muestran un poco la lo que eran los materiales cómo se trabajó cómo se veía el tema del maquillaje y ahí nos pueden contar un poco más y seguir con estas preguntas de un minuto de un minuto de un minuto ahí estábamos viendo de la imagen este gran gargantúa hecho por Joaquín Córdoba gran arquitecto me indican nacional Mauricio ¿cómo le haces esta idea de gargantúa de lo que llamas tú esta transposición de valerse de este pequeño cuento clásico francés y hablar un poco de este gran bueno lo que pasaba con la dictadura en Chile este deseo de engullir de engullir lo que ocurría en el ambiente chileno yo creo que de todas maneras el teatro es casi siempre hace una transposición de lo para poder contar que no solamente nosotros sino que grandes compañías como Lictus pasaron años de dictadura contando y contando cosas y riendo haciendo reír a la gente de lo que pasaba en Chile es una cosa casi innata del teatro como poder no hacer evidente por ejemplo el muñeco que lo hizo Kim lo colocó yo el Kim que es el que hace que hizo todas las casas de de Peñalolén a la comunidad ¿Quién hizo eso? se llama tiene un nombre nunca no me acuerdo porque en el fondo se llama Kim para mí Joaquín Córdoba y él hacía casas y yo le dije porque mira me gustaría ser un Pinochet pero que no fuera realmente que no tuviera los lentes negros porque tenía una gran boca que se comiera todo que se comiera la Torre Eiffel que se comiera yo no sé lo que pasaba y cuando veía pasar esas cosas no sé de dónde saliera esa especie de cachureos que sacábamos que eran como el tren se comía el tren se comía la industria se comía es decir que en el fondo el neoliberalismo completo que estamos viviendo ahora es decir un poco casi como a poco a poco y claro y nace eso de poder no hacer solamente una fiesta navideña tratar de que el público se identificara o tratar de entender de que bueno esto va de sí va a tener que ir a trabajar hay que tener que ir a las mujeres se les quita la guagua y igual una violencia inspirada también un poco en Pasolini yo pienso que de haber estado presente en esta estructura en el sentido que yo creo que esa escena puede bien haber salido de la te acuerdas de la película de el evangelio según San Mateo claro de los inocentes la matanza de los inocentes hay una mezcla de cosas luego la concepción con la cueca de de la Virgen María la enunciación del ángel que llega como Pierrot como Pierrot lo 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 que fue maquillaje porque Pedro estudió en Valparaíso estuvo estudiando historia del arte y Pedro bueno conocimos Valparaíso pero verdadero Valparaíso en tiempo de dictadura es decir que era bastante fuerte era bastante fuerte bastante duro pero era como sigue siendo Valparaíso un lugar activo y un lugar vivo es decir que se siente se siente en su muro además el colegio era maravilloso el colegio era una cosa porque luego la plaza perdimos un poco ese es el sentido de en el colegio me acuerdo que teníamos un gran patio y podíamos correr como caballo realmente como caballo suelto y luego lo perdimos un poco en la plaza de Italia se llama la plaza del pueblo plaza de Italia no sé yo le pregunto Parque Italia Parque Italia Parque Italia Parque Italia porque Plaza Italia es la de Santiago Parque Italia se decía en ese tiempo es Parque Italia pero es relevante que es la plaza del pueblo en Valparaíso estoy con una señal medio intermitente ¿se escucha? super bien Víctora pero es importante porque es la plaza del pueblo recordando también la época que estábamos viviendo en la postremería de la dictadura pero todavía un Valparaíso muy reprimido un país muy reprimido con mucha violencia ha estado la plaza del pueblo era donde había las grandes manifestaciones de la ciudadanía del pueblo en esa época entonces yo creo que también si bien se pierden algunos elementos fue muy simbólico que fuera en ese lugar Claro Directora ¿y qué le pareció a usted bueno cuando ver esta obra ¿qué siente al verla esta gargantúa de aquellos años? Bueno la genialidad primero de Mauricio la genialidad Mauricio de poder traer o relevar la relectura de un clásico del siglo XVI yo creo que tuvo esa genialidad y además adaptarla con con su estilo a la época que estábamos viviendo nosotros en el sentido que es una obra que no tiene no tiene época se adapta todo magistralmente y es una obra que habla incluso hoy día uno podría releerla en el minuto que estamos viviendo o sea este país este Chile que estamos viviendo hoy día que es urgente 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 hacerse la pregunta por estos temas que nos habla por el poder por ejemplo por el poder esta era una parodia al poder que estaba instalado en dictadura en el caso de la versión de la obra de Mauricio y en el caso de la monarquía en el siglo XVI que era lo que el autor hizo Ravelet yo creo que fue muy muy significativa fue muy importante y además a propósito de que estamos hablando de Valparaíso Valparaíso después de eso bueno ya retornada la democracia la transición Valparaíso y el arte empezó a salir a las calles Valparaíso es una ciudad de arte callejero o sea sin ninguna duda ahí con la Pilar nos tocó hacer varias defensas en algunos años de los artistas callejero que eran reprimidos brutalmente por las policías en Valparaíso y bueno hoy día es tan importante y fue tan importante que hoy día Valparaíso tiene una ordenanza para el arte en las calles o sea eso no existía es la única musicalidad en Chile una ordenanza para las artes en la calle y eso claro una ordenanza construida con los artistas de calle que es lo más importante y eso también hay que decirlo aquí Mauricio fue relevante para instalar el teatro callejero en Valparaíso primera ciudad que cuenta hoy día con mejores condiciones para el arte callejero cuestión que en Europa es muy común aquí no porque aquí los artistas callejeros son perseguidos entonces hay que hacer ese reconocimiento también al teatro y silencio por todo ese aporte a Mauricio al equipo a los actores a actrices a todo el equipo que estuvo ahí oye una pregunta a los que estuvieron actuando bueno Pilar dice que después no actuó nunca más que se dedicó a la producción pero súper bien súper bien porque después Mauricio se iba y ustedes ¿en qué quedaban? ¿qué quedaban con toda esta ansia con todas estas ganas? ¿se juntaban entre ustedes? ¿siguieron trabajando? bueno a lo mejor me imagino que con Cristóbal vuelve a Santiago pero Agustín Claudio allá en el puerto con Claudia hacíamos títeres porque trabajamos con Moro nos permitió poder trabajar en el teatro que antes había sido el Instituto Chileno Francés en Valparaíso y quedó claro y entonces nosotros hacíamos teatro para niños muy poético y también político que eran obras pequeñas musicales con personajes marionetas y ahí conocemos a Mauricio gracias a Moro así que nosotros continuamos con eso en el teatro en Valparaíso y también yendo a Santiago yo estudié Daza Claudio estudió Arte en la Universidad pero bueno Claudia va a poder contarle un poco más después que pasó Gargantúa fue las ganas y el impulso de continuar a aprender porque Mauricio se fue pero nos dijo que volvía entonces nosotros seguíamos trabajando con nuestros títeres con nuestra compañía pero había que ir a aprender más cosas teníamos esa necesidad de lo que yo me acuerdo es que claro partimos a Santiago Agustín a estudiar a la Chile Danza y yo a Larcy Bellas Artes porque nos encontramos con la sorpresa que las escuelas de teatro estaban cerradas y en Valparaíso la verdad es que era repoca la información que llegaba era bueno como todo en ese tiempo entonces no pero nosotros queríamos estudiar cerrada disculpa una pequeña cosa junto que estaba cerrada el ingreso al primer año primero y segundo año pero seguía la carrera de teatro no estaba completamente cerrada pero no se podía entrar uno postulaba pero no había primer año de teatro entonces no pudimos entrar a teatro porque estaba cerrada el primer año seguía tercero cuarto año quinto pero era una aclaración claro o sea claro los estudiantes seguían pero el año que nosotros queríamos entrar nos dijeron no este año no se puede entrar porque la abrían cada cuatro años entonces nos faltaba un año más había que volver a dar la prueba había que volver a hacer toda la de marcha para entrar a la universidad pero nosotros nos fuimos a Santiago a seguir a seguir todo lo que lo que se nos presentaba después yo creo de haber vivido esta experiencia del Gargantúa de ver que ya el teatro era era de verdad esa es la impresión que me quedó a mí era ahora podemos poder podemos seguir podemos hacer algo en las calles porque si bien lo que nosotros hacíamos era nuestro espectáculo en la calle ahí justo también en el Parque Italia hacíamos nuestra nuestros ensayos nuestros porque no teníamos otro lugar en realidad además del Teatro Victoria pero bueno nos fuimos a Santiago esperando que terminara ese año porque al otro año Mauricio llegó y fue ahí que nos invitó a hacer parte ya de este trato del silencio con la obra Transfusión y eso Juan Cristóbal por mi parte es verdad yo volví a Santiago y bueno Santiago y nos trabajamos en esto volvimos y nos juntamos bajo el alero de Pedro un tiempo a hacer unos talleres y bueno yo seguí con clase pero tomo las palabras de Claudia que quedó el bichito ahí y pucha esto es teatro callejero esto es disciplina aquí hay una aquí hay algo latente aquí hay algo muy potente y si entendí bien lo que dijo Claudia que tú no creías que iba a volver Mauricio eso fue lo que dijiste ¿no? no yo nunca dudé no 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 yo tampoco no 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 porque Mauricio además dijo justo yo vengo en un año sí me acuerdo la última después la cita que nos dimos del año nuevo justamente que Mauricio dijo vengo en un año más no lo que claro nosotros no fuimos porque había que prepararse a eso yo no yo en ese tiempo me acuerdo que como trabajábamos con Agustín y éramos bien bien estrictos en lo que nosotros hacíamos y estábamos bien angustiados porque ya veníamos hace tres años haciéndose teatro de títere y vivíamos con un cierto estrés nosotros mismos bueno por la situación económica cultural todo desesperado hay que pasar algo y claro pero a lo que nosotros fuimos fue a prepararnos para empezar la batalla la guerra la batalla no yo apelo además a lo de lo callejero que como había muy muy poco teatro callejero era muy reprimido y esto fue una cosa abierta que uno me acuerdo el público que ahí está encima el público el público detrás de la de los telones se está viendo cómo se está trabajando detrás del telón que es muy muy interesante también y esto y dije aquí hay algo que 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 están haciendo fuerte que es el callejero y bueno ya veíamos el fin de la dictadura y soñábamos que ya se iban a abrir de repente las plazas los parques para ser teatro callejero pero esto fue como lo primero y yo me quedo con con la disciplina y con las ganas que nos dejó Mauricio las ganas de aquí aquí hay algo que puede surgir puede tirar para arriba y ser un gran logro cosa que lo fue el que no es y en base a eso mismo Mauricio empezar con Mauricio después preguntarle a los demás cómo cómo Mauricio cómo cómo llevar a cabo ese que a todos los demás a todos los que están acá presentes les sorprendió claro de llevar a escena en tan pocos días un espectáculo cómo lo abordabas tú Mauricio cómo abordabas ese trabajo diario para poder sacar este espectáculo en pocos días había una columna vertebral que se suele hacer siempre es decir que hay una columna vertebral pero una columna vertebral sin actores es una esqueletra esto no existe realmente son los huesos son y el actor llega y es el único es como la flor misma que llega a darle carne a poner la carne a poner la sangre a poner los órganos a poner realmente la emoción el corazón a poner lo más importante es decir en el fondo un director puede tener diez mil ideas pero si el actor no está es decir si el actor no está realmente para que para que él pueda jugar porque se trata de eso se trata de jugar de convertirse en otro y de seguir el juego y de creerse Cristo y también volverse loco porque en el fondo también la gran libertad que sé o al menos que yo me tomé con debo decir que casi todas las creaciones del teatro del silencio puedo decir que han sido colectivas en el sentido de que que sin el aporte el aporte del actor inesperado y muchas veces inesperado es decir que sin ya el actor tenía esta idea y yo no la tenía no venía de mí y esa idea justamente ¿por qué no metemos esto y justamente así nace un teatro que 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 en el fondo tiene aporta toda su libertad es decir que después un director porque yo dejé de actuar yo había actuado bastante venía de la escuela donde está Agustín ahora entonces ustedes conocen que es lo que es es decir un rigor también una escuela de un rigor de una especialidad pero muy fuerte y también el arte del mimo como técnica corporal también bastante fuerte como la danza muy muy repetitivo es decir hay que hacerlo hay que dar el cuerpo que te duela es decir que Etienne de Cruz decía cuando el dolor pasa la victoria llega es decir cuando te deja doler el cuerpo la victoria recién llega ahí ahí empieza la victoria y luego al ver esta obra en estos momentos me di cuenta también de que fueron como las primeras obras que se hicieron y que luego se siguieron haciendo con el Teatro El Silencio con música en vivo que la música en vivo también aportaba era un elemento creativo instantáneo y creativo al cual se estaba dialogando en todo momento con 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 eso y también con el vestuario porque si nos damos cuenta de Claudia con todo el trabajo que estamos haciendo de que ahí pintamos las cosas como como las pintamos es decir que en el fondo hasta Pedro en el recuerdo que yo tengo Pedro estaba a cargo de los vestuarios entonces él nos pidió traer ropa el procedimiento que nosotros se puede decir que hacemos ahora traer ropa y todo era mágico en una olla metía en la ropa con pintura Agustín dice que era argil pero yo pienso que era pintura látex porque costaba mucho después sacarla del pelo y y cada uno se hacía las cosas era era un trabajo manual muy bonito como y en mi recuerdo todo era dirigido por Pedro y con un entusiasmo súper bonito así súper que aparece en una foto cuando en una de las fotos que mostraste delante aparece cuando Pedro te muestra ya el personaje terminado que está peinado entero ya blanco con una felicidad porque se ve que él ya que ahí descubrió el personaje y era entero de pie a cabeza era el recuerdo que yo tengo y verlo ahora me confirma como como todas esas cositas que uno fue viviendo todas esas cosas que uno encontró en el teatro un día siguen siguen hasta siguen para toda la vida en el fondo porque eso ese día el 30 de diciembre del 88 esa vivencia quedó plasmada así muy fuerte en en todo lo que en todo lo que se ha hecho en el vestuario en este tiempo del teatro del silencio con la mancha con la pintura como como nada es 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 por casualidad sino que todo tiene que ver todo todo esos vestuarios que parece que respiraran se transformaron en tiza incluso después porque están las imágenes de los ensayos pero el día de la obra parece que todo se hubiera cristalizado estaba todo perfecto muy las manchas la tierra era todo muy vivido o sea ahí Agustín Juan Cristóbal me vienen muchos recuerdos conversando ahora tengo memoria vivencia fuerte antes de que Mauricio volviera a Chile en ese tiempo en que nosotros en Valparaíso con Claudia y otros amigos trabajábamos en un grupo que iba de cinco a dos personas tres a veces íbamos de la sala del teatro Victoria al centro de Valparaíso a buscar el público infantil a la familia por las mañanas fines de semana para que vinieran al teatro a ver nuestras obras para niños y niñas pero llegaba la policía y en realidad esa actividad terminaba en una verdadera batalla campal con los niños que estaban afuera y sus madres que asistían a las obras y yo tratando que no me subieran al furgón porque me iban a llevar preso pues según ellos yo estaba vestido de mujer decían y yo estaba con vestuario de grillo de gusano del personaje de la pieza en el momento entonces ahí veía la fragilidad de ser pocos cuando llegó Mauricio vimos la fuerza del grupo el hecho de trabajar en grupo y que tenía todo que ver con el arte de Rabelais el arte de Rabelais que es el colectivo su peso su fuerza que es lo que vimos cuando llegó Mauricio la fuerza la fuerza del grupo que es también la fuerza del teatro la colectividad organizarse independientemente en grupo para concebir algo que está fuera de la sociedad pero que está completamente inmerso en la sociedad y que es el lugar en donde el pueblo puede expresarse a través de métodos literarios gestual musical metafórico etcétera cuando llegó Mauricio ese teatro no tan solo era un trabajo sino también un sitio de relaciones humanas en donde todos empezamos a crear por eso Mauricio es tan importante en el teatro chileno en ese momento y para siempre llegó en el momento preciso Mauricio en el momento en que necesitábamos juntarnos pero necesitábamos un organizador alguien que fuera capaz de ponernos de acuerdo para que no perdiéramos el tiempo peleándonos que pasa tanto es muy importante lo que ocurrió ahí en el puerto de Valparaíso y la capital Santiago nosotros con Jessica Cristóbal Eduardo Claudia ellos que venían de Santiago nosotros que éramos de Valparaíso conformamos un mismo cuerpo un colectivo carnavalesco rabelesco y que fue para nosotros fundamental porque de ahí en adelante seguimos el movimiento de diferentes modos y esta creatividad se esparció digamos se diseminó super yo estoy de acuerdo con eso también que desafía el orden establecido y que rompe contratos en carnaval todos somos iguales porque es carnaval podemos hacerlo tenemos máscara ahí se le fue la señal ahí lo pasó si se le fue Juan Cristóbal por favor no lo que decía yo que estoy totalmente de acuerdo con eso el trabajo trabajo colectivo que bueno se ve en las imágenes que uno aparte de ser actor como dice proponer gestos proponer alguna cosa está también la parte musical la parte musical es como el verbo porque en la calle también el teatro hablado hablemos así se pierde mucho no todos pueden entender un texto hablado entonces aquí el texto hablado es la música y eso es importantísimo porque le da el corazón a la escena le da la ambientación y en el proceso creativo funciona muy ligado los músicos con los actores y bueno y aparte de eso uno tiene que coser el botón pintar las telas ayudar al otro pescar un martillo y ese proceso a mí me impresionó mucho que es lo colectivo todo claro y se necesita una persona que que te guíe que te lleve que te entusiasme para poder hacer eso porque uno en las escuelas de teatro digamos no te enseñan eso te enseñan voz actuación movimiento acción pero el trabajo creativo el proceso cuando no se tiene plata además cuando no se tiene dinero es muy creativo como sacar adelante esto y eso para mí fue muy muy bonito muy iluminador eso por ahí va la cosa creo yo del trabajo en silencio también bueno tú viste en el clavo justo porque le vamos a pedir también a que nos está apoyando tenemos una foto de los músicos a lo mejor Pilar nos puede ayudar porque revisando el material este material que generosamente ha cedido para este ciclo el director Mauricio Celedón aparecen los músicos nos recuerdan que el número de foto es la foto de los músicos y creo que la Claudia nos va a decir vandalismo se llama la banda ¿no? sí ahí está no sé si ahí Pilar nos puede ayudar ahí está en el patio del colegio ¿no? es otra época los patios ahora de los colegios ahora actuales no eso era de tierra fue en el parque nos estaba saciando no sé si está Pilar por ahí sí aquí estoy ¿tú recuerdas de los músicos? bueno del vandalismo hay visualizos dos que está con creo que es flauta no es un un saxo el saxo y la percusión son de la los dos son de la vandalismo la chica no sé quién es la polola del cabro no y bueno eso es relevante porque Mauricio tú siempre estabas con no sé con el Jorge Martínez pero estos músicos también los conociste acá o habías tenido un contacto previo con ellos me los presentaron en ese momento y realmente nos siguieron nada más con mucho entusiasmo y había que tener entusiasmo para poder estar en el sol y bueno ahí están en un arbolito ellos están nosotros estábamos en pleno sol metidos en la cancha y y esa fue la como la es decir que lo lo hermoso de 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 todo esto es que tanto como tanto como por supuesto con Agustín con con Juan Cristóbal y hasta hasta nuestros días con 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 Claudia separablemente hemos seguido trabajando pero debo decir que gran parte del trabajo también pasó por Pilar Pilar estuvo muy cerca de nosotros en todo el principio yo creo que en una gran parte de nuestra de nuestra vida teatral en Valparaíso fue gracias al apoyo tuyo al apoyo de de todo Pilar me acuerdo yo dormí en tu casa cuantas veces hasta con mis hijos cuando yo empecé a tener hijos se dormía en la casa de la Pilar era realmente los refugios que teníamos en Valparaíso y por eso que yo tengo mucho amor a Valparaíso quizás podríamos pasar a a al último recuerdo no a ese recuerdo que que tuvimos juntos el el año yo diría que 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 fue el último año 2018 2018 rumbo al cementerio también otro gran taller ese taller y bueno ese fue acá me tocó a mí vivirlo presencialmente fue maravilloso también yo escuchaba lo que comentaban respecto de Gargantúa de cómo fue el proceso creativo y un gusto ver cómo se repite este trabajo colectivo donde todos son parte de la creación donde hay espacio para la para la la participación para la opinión para la crítica para el aporte de todos los integrantes entonces también fue un taller que tuvo teatro mismo circo creación de vestuario también y bueno con ese gran montaje rumbo al cementerio que el parque cultural de Valparaíso que tenemos una explanada grande nosotros estamos en un espacio para quienes no conocen que tiene 2,5 hectáreas ahí se llevó a cabo este montaje y fue maravilloso fue realmente maravilloso yo me había visto al teatro en silencio desde yo creo que la última vez que vinieron o que yo los vi por lo menos había sido en Valparaíso en Valparaíso en 2001 estuvieron en con Alice Antengrado antes de de esta construcción cuando era ex cárcel todavía bueno ahí estaba la Pilarcita que nos encontrábamos un día me invitó y yo creo que estuve en Alice Antena pero claro después del 2001 en Valparaíso hasta el 2018 eso fue el 2001 parece o el 2000 Alice Antengrado fue el 2001 verano entonces verlo después acá ya en este espacio renovado fue muy impactante yo siempre he sido una gran admiradora y lo digo como público también o sea el teatro de silencio para uno es impactante es una experiencia que uno no las olvida nunca desde el punto de vista del contenido de lo visual de lo musical lo estético todo es una experiencia única una experiencia única y por supuesto que queremos tenerlo de nuevo en Valparaíso porque aquí nace el teatro del silencio como lo conversábamos con Pilar hace unos días atrás y porque tenemos todo el cariño y el recuerdo y las ganas de volver a vivir esta experiencia yo creo que fue toda esta pandemia pues todo lo que hemos pasado en Chile también con la revuelta social que nos removió como sociedad también yo creo que queremos volver a encontrarnos con los artistas con los creadores con los directores de manera presencial y vivir esta experiencia porque el teatro la artes cínicas es una experiencia que hay que vivirla de manera presencial en vivo porque no se olvida nunca más y lo digo como directora pero como público también y como un artista del teatro del silencio y yo creo que importante director antes que vamos con ese video hecho por ustedes por el mismo Parque Cultural de Valparaíso que es increíble porque desde los comienzos el afán de docencia de Mauricio C. León por transmitir por entregar se vuelve a repetir ya lo tuvimos desde el año 87 con barrer barrer hasta barrerlo y después se vuelve a repetir el 2018 es decir no se ha perdido ese impulso ¿por qué Mauricio nace siempre esta idea de transmitir de entregar? yo creo que porque yo he recibido mucho es decir que y y en ese sentido siempre como lo que he recibido de mis maestros desde Nois Bander empecé con Nois Bander que me costó con Nois Bander yo lloraba mucho con él yo lloré yo lloré hay gente que 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 tenía 16 años y no porque me pegaban pero pero era porque porque no podía como lograr hacerlo entonces había una una cosa muy fuerte en mí como una y siempre me tocó mucho sufrir también con Ariane también yo también tu momento muy muy emotivo muy fuerte como actor quizás también porque fue un actor ¿verdad? que luego cuando decidí no hacer no actuar más definitivamente no sentía sentí comprendí más al 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 director que la que siendo una una cosa así me pasaron a mí entonces también me 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 pasaba eso de que en el fondo era era mi responsabilidad de poder tomar esta mano y quizás solamente poder hacer así para que apareciera entera porque no porque ahí claro ahí no no estaba el diseño completamente terminado es decir que ahí el diseño en todo sentido de diseño hablo yo en el sentido global del diseño no 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 solamente de un diseño corporal y quizás eso me llevó a dejar de actuar y y verdad a dedicarme a ser como el ojo que tampoco y a transmitir lo que me dieron por eso dije al principio quizás porque recibí es porque me dan ganas de dar yo creo que un poco lo que nos pasa a todos nosotros porque a Agustín también yo lo he visto dirigir lo he visto sus obras en París las que ha hecho por circo barroco y y cada uno de nosotros somos como decir que se crea una escuela casi porque Jessica por ejemplo tiene también una escuela en Barcelona Juan Cristóbal da cursos también a Claudia una verdadera maestra una verdadera maestra absoluta hace clases que no nadie nace esas clases de eventuario en Montero yo no creo que nadie nace esas clases de estudiantes podrían venir un día a tomar Juan Cristóbal no me detalla para que es maravillosa la clase de la Claudia yo he asistido como yo voy como a verla como entre aprendiz y y a mirar porque bueno porque en el fondo estoy en relación con ella en todos los talleres así que quizás esa esa ha sido como el motivo y el motivo que me que me sigue y que en estos momentos el trabajo que estamos haciendo nosotros con el texto el silencio para terminar como con de trabajar en las comunas de ir a las comunas y trabajar realmente con gente que poco importa sea actor que no sea actor que poco importa que tenga un poco más de edad o menos o que sean niños es decir y acogerlos realmente en el grupo y hacerlos partícipes completamente de la fantasía que estamos haciendo de esta otra realidad que es el teatro porque el teatro es una realidad otra completamente otra y tan bella y tan y para mí tan 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 amablemente querida como lo que más lo que más me da ganas de seguir viviendo bueno lo invito ahora para ir finalizando a ver este hermoso video hecho por el Parque Cultural de Valparaíso sobre este taller realizado por Mauricio Celedón y el Teatro del Silencio en el año 2018 así que vamos a ver y volvemos para ir las últimas palabras para ir finalizando este programa del primer ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón vamos con ese video fue intenso taller de pocos días de mucha experiencia de caletas de aprendizaje de mucha confianza también lograron hacer todo el proceso hacerla toda generar los vínculos para que pudiéramos aprender en confianza y desarrollar al máximo con los recursos que teníamos en este pequeño tiempo que nos dimos para la escuela logramos transformar un material con nuestro aporte con nuestro imaginario en esta muestra que se vio ahora bueno fue increíble apasionante el Teatro del Silencio siempre desde que entramos a estudiar actuación siempre fue nuestro referente y ahora estar compartiendo escenarios junto a ellos es un sueño que ni siquiera aún me lo puedo creer el taller fue increíble de mucho aprendizaje mucha experimentación con las emociones y con el cuerpo y no increíble me siento muy afortunada fue una experiencia mira intensa emocionante enriquecedora creo que un bello trabajo y se agradece completamente a Silencio increíble gracias muchas gracias Parque Cultural también muchas gracias a mí me gustó porque aprendí mucho más de lo que ya sabía pero igual estar con todos ellos me gustó porque así voy aprendiendo del teatro y me siento bien con ellos la experiencia fue maravillosa justamente por eso porque yo soy alguien que trabaja a otro ritmo bastante lento y me encantó trabajar con este ritmo rápido muy joven y con mucha gente el espacio el lugar no tan solo al paraíso sino que también acá la ex cárcel creo que toda la obra daba relato y cada vez que bueno caminando por los pasillos la gente que pudo apreciar la obra nosotros que la vivimos en carne propia yo creo que o sea es pasión a morir es desgarrador saber la historia que tiene este espacio y ver que nosotros ahora lo estamos invadiendo y transformando con esto y maravilloso era la gente sentir la adrenalina bueno bueno para mí fue una experiencia inolvidable enriquecedora a morir desde que entré a la carrera como dice mi amiga siempre los referentes de teatro gestual de un buen teatro una compañía que se consolidó acá en Chile luego empezó a viajar ha sido el teatro El Silencio y estar aquí para mí es una oportunidad fantástica no puedo explicar creo que he aprendido muchísimo en 3, 4 días y estar acá en el escenario con los chicos del teatro El Silencio es impagable yo siento que fue una experiencia muy íntegra en todo aspecto había diseño actuación movimiento entrenamiento convivencia compañía procesos y siento que aprendí mucho en muy poco tiempo y estoy muy agradecido por la experiencia y solo para agregar el tema de que es muy importante y valioso tener el espacio de encontrarnos con de conocernos entre nosotros conocer nuestros colegas actores, actrices, músicos bailarines, acróbatas entonces en ese sentido agradecer al parque por dar el espacio de gestionar una residencia para que podamos venir a trabajar de un modo profesional de tener un espacio todo el día para nosotros y porque realmente estar toda la semana dedicados a lo nuestro es algo que los artistas necesitamos y que nos hace bien y que le hace bien al arte y a la cultura de nuestro país y de todos Gracias ¡Gracias! Ahí estábamos con ese video del Parque Cultural de Valparaíso con uno de los últimos talleres brindados por Mauricio Celedón y su compañía Teatro del Silencio Bueno, directoras como para ir cerrando es mágico este mundo este mundo de las artes porque claro imaginemos este primer taller en ese patio de tierra pero con la misma fuerza de esa juventud esa juventud con estos actores también que son que están ahora también acompañándonos que empezaron este taller del 88 y es increíble como todo vuelve a nacer pero ahora en un espacio mucho más bello en un parque cultural de Valparaíso que brinda su espacio en forma digna y como corresponde a los artistas y a aquellos también que quieren ser artistas o aman el arte Bueno, sí como dices tú ha pasado tiempo pero mantiene como ese principio del trabajo del maestro que trabaja que aporta que entrega todo eso que ha recibido como bien dice Mauricio con las comunidades con los artistas con los creadores con el mundo porteño nosotros somos unos agradecidos agradecidas de todo todo el compromiso que ha tenido el Teatro del Silencio particularmente Mauricio de León con Valparaíso le debemos mucho creo que Valparaíso le debe mucho creo que Chile le debe mucho a Mauricio y al Teatro del Silencio porque porque nos ha dado tanto y porque tenemos de cierto tiempo cada vez que él puede nos regala esta todo su conocimiento todo su aprendizaje todo su que hacer y estos montajes es maravilloso este viaje existencialista digamos con el último montaje que nos maravilló una vez más solamente eso muy muy agradecida y expectante con muchas ganas de que vuelva aquí estamos esperando ya con el parque abierto en fase 4 Valparaíso ya Claudia para ir cerrando a mí me sorprende me vuelve a sorprender cómo cómo se repite las mismas caras el entusiasmo todo ese fervor por querer aprender algo y reconocer que en tan poco tiempo en esos 5 días que para mí fueron mágicos para estas nuevas personas estas nuevas generaciones también ese poquitito tiempo ver que se puede hacer algo gigante para poder cambiar de una vez por todas lo que viene para poder cambiar el el Chile que todos soñamos por eso me me llena aún más de de ganas de volver y poder seguir el camino empezamos ¿Milar? Nada agradecer la invitación para mí es un honor ser partícipe de la historia del Teatro de Silencio no quiero despedirme sin antes reconocer también el trabajo de la Claire la vi ahí en el en el video parte importantísima del Teatro de Silencio y la Claire ahí con todo su empujo con todo su trabajo y con toda la vitalidad que le pone a todos tengo además buenos amigos desde ahí quiero agradecer y dar la vida al Teatro de Silencio ya nos veremos las caras prontamente seguramente aquí en el puerto Agustín sí bueno íntimamente porque estoy con personas que conozco de cerca algunas personas como Pilar que no veo hace tiempo a Cristóbal con quien mantengo una relación a través de los medios de comunicación pero que no nos hemos visto hace muchos años y de tenerlo acá presente es un momento muy grato a Mauricio y a Clare que espero que nos veamos pronto y a Valparaíso y a Chile que podamos pronto poder juntarnos nuevamente y como siempre yo sigo en el corazón y desde que hemos podido yo vuelvo al Teatro del Silencio de cierta manera nunca me he ido realmente porque en un momento la vida hizo que yo estaba en otro lugar pero hemos estado siempre muy muy conectados y que cada vez que se ha podido hemos logrado participar juntos yo he estado al servicio del trabajo del Teatro del Silencio y bueno estoy muy contento de esta invitación muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver pronto pero físicamente para poder hacer cosas poéticas y maravillosas como siempre gracias Juan Cristóbal me sumo me sumo completamente primero bueno agradecer la amistad que tengo con Mauricio y con los que están ahí con Agustín la Claudia con la Pili también hemos trabajado con otras cosas y no agradecer a Mauricio y desearle realmente se lo merece este premio que él está siendo candidatiado y muchos yo creo que muchos muchos que han pasado por el Teatro del Silencio le desean lo mismo y bueno mucho mucho al Teatro del Silencio que sigue metiendo harta bubia eso es lo que le deseo y bueno un gusto de compartir con todos ustedes y de verlos bien así que muchas gracias bueno ¿puedo agregar algo? disculpa justo una cosa aprovechando la conexión que algo que se me pasó en antes tal vez lo dije rápido tal vez en Chile no nos damos cuenta a qué punto el Teatro del Silencio que partió en Chile en Valparaíso se transformó también en un gran gran representante de la cultura chilena en el mundo entero y que lo sigue haciendo y yo fui partícipe en el momento en que salimos de Chile y la verdad es que dejamos Chile bastante bien en alto con el arte del Teatro del Silencio y eso hay que saber valorarlo como dice Cristóbal y Mauricio se merece absolutamente el premio por lo que se ha significado lo que significa en Chile y también Chile en el mundo y eso hay que repetirlo muchas gracias bueno y para ir cerrando Mauricio quisiera decir solamente que yo siento que toda esta energía que hemos podido realizar juntos y sobre todo los que estamos ahora juntos aquí en este año 88 por decirlo a volver hacia atrás y que no hemos podido reunir y que nos faltan tantos como Renzo como Jessica como como bueno innombrablemente cantidad de gente que ha podido realmente apoyar esta iniciativa y yo espero que siga siendo y también doy una un mensaje hacia 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 que yo creo que esta nominación de premio para mí ya es un premio porque porque está reconociendo que el teatro del futuro este teatro de calle este teatro que que junta las artes que es que es un teatro que es capaz de juntar la pintura con el circo con 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 los payasos con los bufones con es decir que se permite la manera de permitirse una cantidad de cosas que antes estaban restringidas ha sido reconocido como tal en una nominación con gente muy importante también con maestro muy importante y mi gran mensaje es para la juventud de ahora que hay que pensar un poco y yo viendo esta obra me doy cuenta de que uno puede comenzar de la nada uno puede comenzar de la nada pero tiene que tener lo más fuerte que tiene que tener es la pasión y que esa pasión no se acabe nunca y que esa pasión siga fuerte en ustedes y salgan de la escuela a ser pasando la pandemia a hacer teatro en la calle a juntarse de nuevo a volver a ser nuevos grupos porque serán ustedes el futuro de lo que nosotros les podemos en este momento dar y gracias a ti Nelida realmente por por haber sido nuestra anfitriona y haber sido realmente la persona que ha podido acoger este primer ciclo y apoyarnos en todas sus funciones y hablándole a todo Chile un gran abrazo para Chile y ojalá nos viéramos algún día nos viéramos todos los que estamos viendo hoy día este este subvenido esta bueno agradecemos a todos los invitados en este primer programa de este ciclo de registro histórico de Mauricio C. León y el Teatro del Silencio lo esperamos el próximo sábado 14 a las 16 horas en las páginas o redes sociales de nuestros colaboradores de este ciclo donde podrán ver el espectáculo 8 horas y seguir conociéndose e introduciéndose en este lenguaje moderno novedoso de nuestro director Mauricio Celedón así que agradecemos y nos vemos hasta el próximo sábado muchas gracias chao gracias 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 que nos ha ayudado chao un gran amor para todos y hasta pronto gracias gracias saludos besos gracias gracias al parque gracias al parque cultural de Valparaíso gracias Anelida a ustedes para nosotros un privilegio muchas gracias que es un honor recibirles gracias 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 directora Agustín Letelier y la Claudia vengan cuando vengan a Valparaíso llámen por teléfono pues por lo menos ya sí absolutamente gracias 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 Gracias.